El Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, llevaron a cabo este viernes 2 de junio una megaactivación física denominada Actívate con A de Oaxaca en el Polideportivo Venustiano Carranza. El director del INDEPORTE, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, agradeció la presencia de todas las escuelas, maestros, alumnos, a la ciudadanía que acude al Polideportivo y a los adultos mayores que se dieron cita en este importante evento. Indicó que estas actividades tienen por objetivo concientizar a la sociedad de la importancia de la activación física y el deporte para nuestra salud. Bueno, el objetivo que se tiene con este nuevo gobierno es concientizar a la población de que se sumen a la actividad física y el deporte con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestra población. Además de la activación física se suman algunas actividades físicas y deportivas quienes colaboran con el Instituto del Deporte y la verdad que quienes vienen a este tipo de actividades son muy contentos porque hay una dinámica muy atractiva. Primero que nada agradecerle a quienes participan ya con nosotros y además invitar a la población en general a poder tener alguna vinculación con el Instituto del Deporte para sumarse a estas actividades que sin duda fomentan la actividad física y el deporte en las familias de Oaxaca. Por su parte, Luis Emir Delín Armengol, director de activación física y recreación de la CONADE, señaló que la cultura física es una labor muy importante ya que se atienden problemáticas como la violencia, salud y se fomentan los valores reconociendo el trabajo coordinado que vienen realizando con el IMSS Oaxaca, la Secretaría del Bienestar Estatal y el INDEPORTE, así como la NFL México. Esta es una de las actividades que el INDEPORTE viene promoviendo para fomentar la actividad física en los niños, jóvenes y adultos, buscando su bienestar y cuidando su salud. Me parece espectacular, creo que hace mucha falta en el estado este tipo de eventos que promuevan la actividad física, lo que está haciendo la actual administración del Instituto del Deporte en coordinación con el estado de Oaxaca me parece de una buena manera. Claro, a la juventud oaxaqueña le hago la invitación que se sumen a este tipo de actividades, igual a los profesores de las distintas educaciones de escuelas, que lo hagan, que traigan a sus alumnos, que se involucren, que es muy bueno todo lo que aporta la actividad física en el deporte. En este evento acompañaron también al director del INDEPORTE, el licenciado Rodrigo Vázquez Vázquez, director del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, Eric Erwin Ruiz, jefe delegacional de Cultura Física y Deporte del IMSS, Rubén Ramírez, en representación de Emilio Montero, titular del IEPO, Abacuc Iván Sumano Alonso, coordinador de Espacios Públicos y Recreativos, Daniel Guerrero, coordinador nacional de Tochito NFL, entre otras personalidades. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.